¡Tamales canarios! ¡Qué rico! No hay posadas y no hay cena navideña sin un buen tamal, ¿sí o no? Y canarios se le denomina al color de los pajaritos amarillos, o sea, a los canarios. Ahora, esta receta es súper detallada, pero te la vamos a hacer tan fácil para que la hagas en casa. ¡Qué rico! Primordial, vamos a poner nuestra olla o nuestra vaporera con una moneda lo más grande que tengas, desde 5 a 10 pesos, en el fondo del mar, ¿eh? En el fondo del mar. ¡Hingri! 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 Vamos a... La medusa y la moneda en el fondo del mar. Un onzatroy de plata. ¡Muy bien! Vamos a poner la vaporera. Ahora, ¿con qué intención la moneda, cuando suene, nos va a indicar que ya no tiene agua? Cuando ya no suene. Ajá, exactamente. Cuando ya no suene, es que nos va a dar el indicativo que hay que ponerle agua. ¿Y cómo le vamos a poner agua? Por las orillas. Nunca en la parte del centro, porque podemos humedecer a nuestros tamales. Bueno, así lo vamos a hacer. Y aprender fuego. Nunca metas o ingreses los tamales con el agua fría. ¿Vamos bien? Sí. Ok, en nuestra batidora vamos a poner manteca vegetal. Miren a todos nuestros cocineritos viendo esta receta. ¿Les gustan los tamales? Sí. Ok, en un ratito. ¿Mandé? Esa en el súper, ¿la compramos? Exactamente. Esta es una manteca vegetal que ya se encuentra en el supermercado y que la verdad es muy fácil ya de adquirirla. Y es económica. Es muy económica, la verdad. Es muy económica. Bueno, vamos a ir con la parte de las grasas. Las grasas tenemos en esta ocasión mantequilla. Ah, bueno. Ah, cremada. ¿Qué era cremada, Gaby? ¿Traes la libretita? Acá la traigo. Ok. ¿Qué es cremada? Pipe, se está retorciendo. ¿Estás retorciendo? ¿Por qué tanta? Ay, Dios mío. Es que mira. Híjole, si yo te dijera. Con razón Roberto se rompe la dieta. O sea, miren esto. Los tamales salados, por ejemplo, llevan manteca de cerdo. Y es que hay que acremarla. A mí me gusta acremarla con la mano, a que se blanquee. ¿Estás de acuerdo? Bueno, Gaby. Dígame. ¿Qué es que esté temperada o acremada? Dígame. ¿Qué es? Con tu libreta. Ay, Ingrid. Ay, Gaby. Déjame, Bud. Iba a decir, iba a decir. Déjame ver en qué página lo anoté. Órale. Es que esté suavecita, ¿sí o no, Toñito? Que esté suavecita. Que esté suavecita. Ándale. ¡Ánimo! Mónica, ¿estás poniendo atención, Mónica? No, no, no. Venga. Bueno, tenemos mantequilla cremada con nuestra manteca. Ahora vamos a irle incorporando los secos, que es harina de arroz, azúcar, carbonato, bueno, bicarbonato, que es lo que sube los sabores en la parte dulce, y un poquito de sal refinada. Harina de arroz. Harina de arroz, exactamente. Esa sí no la sabía. Hay que anotarla ahorita, ¿estás de acuerdo? Y tenemos también, fíjense, cómo vamos alternando los secos, ajá, y vamos a irle agregando también la parte húmeda. La parte húmeda es los huevos que nosotros ya batimos previamente. Estamos haciendo casita, allá que nos están viendo, tamales canarios, un postre súper mega navideño de todas las casitas mexicanas, ¿sí o no? Sí, qué rico. Esos tamalitos dulces. Harina de arroz, mija, me tienes intrigado, Ingrid. ¿Estás de acuerdo? Siempre aprendo contigo, siempre, siempre, siempre aprendo contigo, mija, de veras. Sí. Perdón. Ahora, vamos a ponerle el toque, supongamos los canarios, ya dije que se llaman porque son amarillos, ¿están de acuerdo? Sí. Pero a mí mi abuelita me hacía, exacto, a mí mi abuelita me hacía tamales rosas, como los de la esquina. La pantera, la pantera. Exactamente. La pantera. Te los voy a enseñar a hacer. Muy bien. ¿Me invitas a tu casa? Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Ya está. Nada más cruzando la puerta. Vamos. Aquí al lado, vecina. Y al otro lado. Bueno, pero pues, miren, si ustedes escucharan la monedita, ya está sonando esa monedita, ¿eh? Bueno, vamos a terminar, vamos a ponerle pasitas. Estas pasitas yo las hidraté con antelación porque luego vienen muy secas. Me voy a sacar para que la escuche. Exacto. Ah, mira. ¿La escuchan? ¿En casa? ¿Bien? Sí. ¡Eso! Venga. Ok. Antes las abuelas le ponían cobre, ¿no? Una monedita de cobre. Exactamente. Y, este, voy a tomar. A poner los huevos. Sí, estoy poniendo los huevos, pero también ahorita se me acaba de ir la super mega onda porque les iba a decir algo. Oye, mija, ¿esto es en agua nada más? Ah, ya, hidratarlas en agua caliente y colarlas, ¿vale? ¿Eso no es en licor, nada de eso? No, ahorita no, es pura agüita. Y ahí viene lo último del azúcar. La pasa nunca la agregues ahí porque se te puede desbaratar. ¿Sale? Ahí está perfecto. Como tip, si tienen, este, ¿cómo se llama? Ponche en casa, hidraten sus pasas en ponche y les va a quedar un sabor bien rico. Nada más lo ponen a hervir, una tacita de ponche en sus pasas se van a inflar, va a absorber todo ese sabor del ponche y también va a entrar en su, ¿cómo se llama? En su tamal y queda... Delicioso. Súper rico. Gracias, José. De verdad. Colorante amarillo para hacer los canarios. Un poquito, ten medida porque si no te van a quedar radioactivos. Sale y hay que tener cuidado. Ok, ya después de que le pusimos nuestro colorante amarillo, ¿se está retorciendo? Con los ojos así amarillos. Ok, sale chicos. Ya que está esto aquí, lo único que vamos a ponerle es la pasa incorporada y ahora yo te voy a enseñar. Ya está nuestra masa de esta manera. Esta masa no hay que reposarla absolutamente nada porque no está caliente. Ah, directo. Lo que sí es importante, exacto, es que remojes tus hojas de totomostle, que son las hojas que vienen secas, en el molino. En la mañana yo les enseñé a la gente que hicimos esquites, se van a remojar con, ¿cómo se llama? Con agüita. Con agüita caliente, exactamente. Vamos a tomar, si me arrancas una tirita, Toñito, para hacer el amarre. Claro. Vamos a tomar siempre como cazuelita, ahí viene la parte importante. Presten atención, es la primera vez que hacemos tamales en cocineros mexicanos. ¿Quién mejor que la Ingrid? Exacto. Fíjense nada más, tampoco los atures porque con la cocción genera vapor. Ahí viene el amarre, miren nada más. La técnica lo dice todo. Cerramos hacia acá, luego cerramos para acá, bien, bien cerradito, hacemos para acá y esto lo mandamos para atrás. ¡Qué onda! Y aquí amarramos. ¿Quién decía que no? ¿Quién decía que no? Se hace tamales aquí en Cocineros Mexicanos. Ahora, vas a hacer muchísimos y los vas a ir acomodando primero todos paraditos, boca abajo, ¿sale? De esta manera. Fíjense nada más. Mucho cuidado con las manoplas, ¿eh? Exacto. Si me puedes pasar los de allá, Toñito, que ya los tenemos. Vale. Los vamos a ir. Ah, pásame Totomostle para hacer la cama, por favor. Ahora que quede... Ingrid hizo unos tamales en batidora. No por eso, no tienen más aplauso. No, no, no. Exacto. El que nos ayudemos con máquina es mucho mejor, sobre todo si tenemos un negocio, ayuden, se van a quedar muy bien. Así como si lo hubiéramos acremado con la mano y quedan súper ricos, ¿sí o no, Ingrid? Eso que dijiste es súper importante porque luego la gente cree que... Ah, tiene que ser a mano, ¿no? Y la verdad es que dicen, ay, yo no me voy a meter y les da miedo hacer tamales porque si se tiene que hacer a fuerza esa mano, no usen también los electrodomésticos que para eso están. Claro. La verdad. Tenemos por allá arriba la toma. Fíjense cómo todos van paraditos. Yo hice una capa de Totomostle hidratado que lo consigues en el molino, en el mercado. ¿Por qué la capa? Porque el vapor puede llegar hasta quemarlos, ¿sale? O sea, entonces hay que recubrir. Para arriba siempre los vamos a dejar una hora en cocción, los vamos a tapar y aquí viene lo más importante de un tamal. Déjalo reposar otra hora porque la masa en su propio calor sin el fuego va a reposar y va a seguir cocinando. O sea, el reposo es básico. El reposo es absoluto. Ahora, vamos a seguir haciendo muchos tamales y vamos con Nico. ¿Cómo ven? Va, que va. ¿Sí? Vamos a ver. Pues ya están los tamales canarios. ¿Quién quiere? ¡Yo! Bueno, miren, vamos a mostrar ya cómo quedó canario, que es amarillito, las pasitas, la textura. ¡Qué sabroso! Que es súper porosa. Y este fue nuestro postre navideño número uno. ¡Viva México! No hay Navidad sin maíz. ¡Viva México! Y la receta la encuentras en azteca7.com, diagonal, cocineros mexicanos. ¿Qué tal está el canario? Bien rico, ¿no? ¡Rico! Delicioso. ¡Qué belleza! Oigan, qué bonito, qué bonito programa, qué bonito día. Así es. Porque desde la mañana estuvimos dando clases, conviviendo con la gente, compartiendo la vibra navideña. El próximo miércoles otra vez. El próximo miércoles de nuevo. Venga, ahí estaremos. Y bueno, queremos agradecerle que estén con nosotros y que sigan también, que tenemos todavía toda una semana de fiesta y de recetas navideñas aquí en Cocineros Mexicanos. Y vamos a despedirnos con los chamacos. ¿Están listos? ¡Sí! Ok. La cocina. ¡Vamos a despedirnos con los chamacos! ¡Vamos a despedirnos!